Música Que tal amigos de Youtube Les habla su amigo Mario Genesis Y te vengo o te traigo una aplicación De carrera para tu dispositivo Android tiene un tamaño de 25 MB Y esta disponible desde la Play Store Sale link de descarga aquí hasta abajo Bueno esta es la interfaz del juego Tenemos aquí unas 5 opciones Que vienen siendo calendario Puedes compartirlo en tu Google Plus o en Facebook Lo puedes compartir en otras redes Y esta no Que viene siendo lo importante Vamos a entrar a una partida Sale no tiene mucho Las compras son para comprar carros que ahorita te las enseño Déjenle bajo Esperamos a que cargue el juego Cuenta con buenas gráficas Y el modo de juego es muy Pero digámoslo Es como el GT Rising 2 Pero con poco Sensibilidad Pero no es para estorbar No te incomoda el modo de juego Esperamos a que cargue Perdón por no subir videos ayer Pero andaba un poco mal de la garganta Y no tenía la voz exacta Para comentar algo ¿Sale? Perdonen Aquí está Nos enseña como manejarlo Si queremos tocar la pantalla O manejarlo desde Movimiento Desde el sensor de Del celular Aquí nos dice Oro, plata y bronce A que tiempo Le damos siguiente Y me quedaré callado Bueno, que ustedes lo escuchan Go Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.